Nuevas skins de Bella Cat Oscar Omar Verdugo dice Topico, ¿a poco le gusta el chile? Más tarde, esa misma noche ¡Ay, por fin se cayó! ¡Azcili Sanchez dice arroba o somber, ya es momento, Jata! ¡Ale donan más, dice! ¡Wey! ¡600 chiles, güey! Varias bromas malas después ¡Casi no te oigo, Moni! ¡Tengo muchos penes en la oreja! ¡Puedes gritar más fuerte! ¡Los horas después! ¡No vamos a estudiar, no se calle esa señora! ¡Ya! 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 ¡Calla! Miles de lágrimas más tarde ¿Te hablas con Ben? ¡Mírate! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó, güey! ¡Feliz! No festejes, no festejes antes de tiempo ¡Soy feliz! ¡A las menos dos horas ya voy a cerrar directo! ¡Muchas dos! ¡Ah, tiquete la cola aquí! ¡Fin! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!